¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonidero CMX TV ¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes, reciban un saludo de su amigo Germán, Sonidero CMX TV Y bueno, pues esta semana voy a estar dividiendo el video en dos partes, ya que pues también hay muchos bailes este fin de semana Y pues bueno, para que no se montonen mucho y para no hacer tan largo el video, pues lo voy a estar dividiendo en dos partes Esta parte la voy a subir hoy y la siguiente parte la voy a estar subiendo el viernes en la noche, primeramente Dios Pues bueno amigos, vamos a mandar los saludos que nos dejaron en el video anterior Vamos a mandar saludos para Roberto Hernández, también mandamos saludos para Producciones El Cindy Hasta Puebla También mandamos saludos para Toño de Coamilpa Mandamos saludos para Ciro de Topilejo, para Roger88 y Black March Pues ahí está el saludo para ellos Dice saludos para la banda Cachonda de parte de Arturo hasta Coajisalsa También por acá nos llegan un saludo que dice saludos para Kiko Forastero y Discomóvil Forastero hasta Catepec Pues bueno amigos, ahí estamos los saludos, los estamos mandando cada semana Los videos que, los saludos perdón que dejan aquí abajo del video Y pues bueno si quieren un saludo pues aquí déjenlo abajo en los comentarios Y con muchísimo gusto se los estaremos mandando Saludos amigos, aquí les dejo la primera parte y la segunda parte el viernes por la noche, primeramente Dios Que tengan un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga Y nos vemos en otro video más de Sonidero CDMX TV Con ese tema que se llama y se titula Venga el payaso señores Como dice el padrino Oye Bienvenidos Andale ya llegó esta noche La doble S de Tepito Susi Y Sara Ya llegó la comandante Gaby Anitta y Aferrada Bienvenidos Es el Richard y los 7 quizás Bienvenidos dice para Toda la gente de Tropical Hernández Ya haciendo presencia Para mi gente Jesús Hernández y Agustín Hernández Es el Miguel Manzano Compadre Simpson Puro Aragón Mi compadre Simbocón La China y su hermano Y sus hermanos Andela Bienvenidos Para el Braya Y Juan Bienvenidos Venga la cumbia Adiós Bienvenidos Bienvenidos Señoras y señores Porque seguimos Y seguiremos rompiendo Las reglas Ya llegó la banda Esa noche Toda la banda De Cristal Que se fuma en poco Bienvenidos Andale Susi Sara Bienvenidos La conocí bailando Para mi compadre Manuel Metafórico Pura banda Metafórica Y mi gente San Juanera Ciudad de San Allá nos vemos 9 de mayo Allá nos vemos En mi casa Ciudad de San Allá en San Juan Vamos Se llama Toda la gente De producciones Castillo Ya presente Mi generación Agatla Pura estado De México Las hermanas Castillo Venga la cumbia Como dice Para Beatriz Y el poca luz Ajá Donde quiera que se encuentre Y entreves mi beso Con terror Ándale esa noche Dice para Toda la organización Pol Olo Para Olo Para el Pol Toda la gente De los Polos Para el Kun Tocicito Y toda la banda De la Colonia De la Presa Siempre dices Y aferrada Al Patrito Toda la familia Velázquez 100% Múrburos Para Rubensito Y Marcelito Velázquez Toda la familia Velázquez Bienvenidos Hoy estamos En su casa Puro San Juanino De Aragón Ándale para El Huesos Y Raquel Para Luis Y en Atatura Miguel Hidalgo Adiós Qué bonito Señores Ándale para El Moreno Hasta el cielo Todos los ojos rojos Puro Peñón De los Baños Muchas gracias Cabeza de Lápiz La Casa del Sonidero Tajarpa Sandino Maicao Liza hija De los Inalcanzables La Organización Hoy Tengo Ganas De Tomar Salsa Robocop Costello Ándale Subo Lalo Es indestructible Toda la banda San Juanera Ándale Marquitos Y entre venidos Para Susana Por Rojas Tienes La cuadrina De los Cóndores Ándale Vitamina Cumbia Cumbia Dos Pepe Y el Cos Puro Cóndor Bienvenidos Hoy estamos en su casa Baila, baila, baila Oye Bienvenidos En Micheladas Y La Semillita De No Calma Adictos Y Aferrados Al Padrino Es Angelito Pura Panamericana Ándale Estrellita Y El Ivancito Cumbia Baila, baila Sabrosito La Cumbia Con la voz El Padrino Para Ya llegó Un minjente Ese gabacho Dándida Mielote Barroco Lloris Condor Claudio De por Vida Cienso 5 Andale Andale la nena De Flo Yobo la cabeza Andale Caras Eres el fentejado Que chicas Cuál del pastel Y el pastel A ver Ay Güey Que nos traiga dos Entonces Muchas felicidades Caras De toda la organización Goddors Andale la chica Mamey Ya la sentí Bailando Para la quiera Para Marco Miche Unidad de Hermita Zaragoza Bienvenidos Como dice Venga Cumbia Cumbia Déjame venido Vámonos para atrás Cumbia 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 Baila A ver Cumbia 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 Hoy estamos tocando Con la música En versión original En su disco Ella me enseñó En su disco De Chapo Bote Todos los discos duros Puro disco de Bini Para el hobby Leo Manuel Y la banda metafórica Cumbia Es candela Cumbia 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 Todo lo mandando Maldita Coyote Bienvenidos Mi compadre El Borrego Ernita Zaragoza Y a Capacocas Ana le dice Por el niño Del Kennedy Y su esposa La señora Guadalupe Ontiveros Somos los consuegros De mi amigo Silvestre Buenas noches Muchas gracias Pura doctores Negrito Sonido de la Meche Y su esposa La Tocolele Bienvenidos Ya vamos a agarrar el foco Andale discos Juanito Para quien y quien Andale pecas Toda la gente Casa del Sonidero Sonido Maicado Esa noche Gracias cabeza de la Piz A ver póngale Bailas a Rosito La Cumbia Pa que escapa Dice de Cates La chica de la Mane Y la chica de Flor Bailas a Rosito Esa cumbia de mi tierra Andale susisora Andale susisora Y quien mas Madre quien es el de rojo Todos los armonizaciones atrevidos Bienvenidos Ya en gorda Se mas Sabron Se va Toda la banda De la constitución De la república Barrio de casitas Mojopes Juan y el sabio Se va Dice de Cates La chica de la Mane Y la chica de Flor Se va Andale susisora Y quien mas Madre quien es el de rojo Todos los armonizaciones atrevidos Bienvenidos Ya en gorda Se mas Sabron Se va Se va Toda la banda De la constitución De la república Barrio de casitas Mojopes Juan y el sabio Se va Se va Se va Se va Se va Se va Y se va Se va Se va Se va